Amigos, una compañera del Movimiento Alterado, nos dice por favor su nombre y pues que la trae por aquí a este club tan bonito. Bueno, pues mi nombre es Yesenia Jiménez, la reina del Movimiento Alterado y pues estamos aquí, verdad, para invitarlos al 22 de este mes, el 20 de julio, el viernes, aquí al Noquilla Theater, que vamos a estar presentándonos junto con todo el Movimiento Alterado y esperemos que se la pasen muy bien, verdad. Yesenia, ¿y cómo fue que se hizo alterada? Ay Karen, no, pues ya lo tenemos en la sangre, no sé qué, no, este pues la verdad es este es un estilo de música muy diferente, muy, muy, de mucho relajo, verdad, mucho ambiente y pues yo soy una persona muy, me encanta el baile. Oye, pues muy bonito su apodo, así que de nuevo dígale a la gente que vengan, que compren los últimos boletos, que es muy importante que esto esté totalmente abarrotado. Sí, así es, así es de que apúrense para que no se lo vayan a perder porque ya casi estamos sold out y pues aquí los esperamos ver. Pues muchas gracias, mucho gusto de conocerla. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.